Yo soy Gustavo Cerati Una voz en on con expresión deforme Busco algo que me saques de mareo Busco calor en esa imagen de video Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, 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 nada personal Ella no puede pensar esta aburrida De tanto simular cayó de olvidar Busco en TV, hago un mensaje entre líneas Busco a alguien que saca jugada mi cabeza No puedo nada, nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada personal Oh, 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 nada personal Nada más discusión Sinceramente sería tan bueno tocarte Pero es inútil, tu cuerpo es de látex No siento nada, nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, 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 nada personal Nada, oh, 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 nada personal Oh, 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 nada, oh, 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 nada personal Nada especial Oh, 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 nada personal Nada personal en la voz de Gustavo Cerati La recta final de Yo Soy Cada vez más cerca de conocer Al gran ganador de nuestras tres temporadas Queda nada jurado, así de rápido se nos pasó Esta temporada Cristian Riquelme, ¿qué te pareció a ti? Dale, Gustavo Cerati